Karina, buen día, muchas gracias. A nombre de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Conducer. Sí, mira, este sitio nuevo de Revista Compara y Decide es un sitio nuevo que pueden encontrar en la página de Internet de la Conducer, que es www.conducer.gov.mx, en donde van a poder ver los diferentes productos financieros que ofrecen las diversas instituciones financieras. Por ejemplo, las instituciones bancos, seguros, afores, duro de crédito, etc. Y de cada institución los diversos productos que ofrecen, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, inversión, seguros, gastos médicos, daños, vidas, las afores en general, lo que ofrecen, cómo están, cuántas reclamaciones tienen. Eso es para que la gente tome información propia sobre cuál es el comportamiento de cada una de las instituciones financieras y de cada uno de los productos y pueda decidir y elegir la que más le convenga y que no tenga un producto por tradición. Sí, y además porque sabes que sucede, Blanca, que muchas veces también te ofrecen los productos por teléfono y entonces caes sin tener como la comparación. Es como cuando vamos a comprar un producto al súper, pues, que dices, ah, mira, aquí lo encontré en esto, o algo mucho más caro que implica un gasto más fuerte, no sé, un televisor, una pantalla, qué sé yo, pues le buscas, comparas una lavadora. O sea, es igual o tendríamos que hacer lo mismo con los servicios, con los seguros, con el tema de las afores, pero la verdad a veces nos da flojera revisar las letras chiquitas o cuál nos conviene más. Exactamente. Por ejemplo, en la cuestión de las afores, no todas las afores ofrecen los mismos rendimientos, pero tampoco no todas ofrecen los mejores servicios. Entonces, eso es lo que uno tiene que analizar, la calidad del servicio y también los rendimientos para ver cuál es la mejor opción. Por ejemplo, en los seguros, si uno quiere adquirir un seguro de casa, un seguro de auto, un seguro para tu comercio, para tu negocio, ahí se ve cuál es el comportamiento, quién cuesta más caro, quién cuesta más barato. Puede ser una aseguradora muy barata, pero que no tiene domicilio en la plaza, entonces vamos a tener un mal servicio. Entonces, siempre hay que analizar todos esos pequeños detalles. ¿Dónde podemos consultar esta información? Ingresamos a la página de Conducef, ¿están todos en un mismo lugar? Mira, si entran a la página de la Conducef, van a ver como un sello vinda con la leyenda de revisa, compara y decide. Y si no, toda la información está en el enlace, en un recuadro que dice educación financiera. Y Karina, quiero aprovechar la oportunidad también para avisar a toda tu audiencia que ya están las inscripciones al diplomado de seguros. Es un diplomado con validez oficial, con información actualizada, con una plataforma didáctica muy amena, muy fácil de entender para toda la audiencia. Este diplomado es totalmente gratuito y con validez oficial. que cuando cursen y completen todas las materias, todos los módulos van a obtener un documento oficial. Y con esto, todas las personas van a poder saber de todos los ramos de seguros, qué hacer cuando tienes un choque, qué hacer cuando tienes una hospitalización por alguna lesión, un gasto médico, se entiende a tu casa. Todo esto que es conveniente saber porque todos tenemos un seguro. Fíjate que estoy aquí ya en la página de la Conducef y bueno, dice si está un circulito entre Colorfuture o Guinda, como usted quiera verlo por ahí, revisa, compara y decide, ahí ingresa. Pero este también está un banner con la información Aprende todo sobre los seguros y su utilidad en tu vida. ¿Por qué dar un curso en tema de seguros? Rosas, Blanca, por favor, si nos puedes decir. Ya te cambié de vez el nombre, Blanca, perdón. Traigo el Rosas, no sé por qué. Mira, Karina, es tan importante saber de los seguros porque todos tenemos un vehículo o la mayoría de las personas tenemos un vehículo o transitamos incluso en el camión que también debe tener un seguro cuando ocurra un accidente. Es importante que nosotros sabemos qué hacer cuando ocurre un accidente y está asegurado el vehículo porque muchas veces hay reclamaciones y bastantes. ¿Por qué? Porque no llegó el ajustador, porque no te entregaron la evaluación de los daños, porque no te dijeron cuáles eran los términos y condiciones de la reparación, porque no te dijeron cuáles eran los documentos para la pérdida total, o te los dijeron a medias, o te lo dijeron a contagotas, porque te dijeron que te iban a dar la pérdida total y no te depositan el pago. Esto nomás en el ramo de daños a otros. Y hablamos de vida porque necesitamos saber cuáles son las enfermedades persistentes, cuáles son los periodos de espera. En los datos médicos también tenemos que saber cuál es el deducible, cuál es el coseguro, cuáles son las enfermedades que se iban a estar cubiertas. Necesitamos saber cómo leer el contrato. La póliza no nomás, es la carácula. Es el librito que viene anexo, y en este curso vamos a aprender de todo ello. ¿Y cómo hemos visto historias de terror con el tema de los seguros? La verdad, porque hay gente que paga un seguro y me ha dicho, Karina, pues paga un seguro, pero como no sabía, o sea, cómo lo elegí o cuál, pues resulta que salió peor y me pasó esto o pasó lo otro. Entonces, es importante también para elegir. Acá estoy viendo las fechas, es el tercer curso, por lo que entiendo, este del año, porque ya había otros dos en enero, bueno, creo que es el tercero. ¿Y los requerimientos académicos, pues está abierto el público en general de 17 años, y no requiere un nivel de estudios o mínimo bachillerato? Exactamente, mínimo bachillerato, y ahorita en este momento y hasta el 22 de agosto están las inscripciones. Son 120 horas, o sea, culminaría cuando, y cuándo arrancarían las clases en línea. Las clases inician el día 23 y en noviembre culmina el curso. Ah, está muy interesante. El objetivo es proporcionar a las y los participantes, pues una visión general de lo que ha sido y es también la institución del seguro en México, así como todo lo que es el marco conceptual, conocimientos básicos, relativos, diversos de seguros, para comprender todos los fundamentos técnicos, legales, comerciales. Estoy viendo acá el plan de estudios, está muy completo, ¿no? Sí, es un plan de estudios muy completo, y tal como ahorita lo mencionaste, el curso contempla conocimientos técnicos, legales y comerciales, o sea, para saber también cómo se comportan las aseguradoras al vender los seguros, por qué unas cobran más de prima, por qué cobran menos de prima, pero no es un curso complicado, al contrario, todos debemos conocer de seguros para que no tengamos las historias de terror que comenten, y esta es la oportunidad de que de manera gratuita todos conozcamos de ello, no solamente los jóvenes, sino los que tienen un comercio, pequeñas, grandes empresas, toda la población en general. Muy bien, bueno, que hay diversos seguros, seguros de viajes, seguros de casa, seguros contra incendios, seguros de vehículos, seguros de vida, seguros médicos, etc., etc., usted puede asegurar hasta obras de arte, bueno, hay infinidad de seguros, así que, bueno, de esto va a tratar este curso diplomado, bueno, es un diplomado en seguros que impartirá personal de la CONDUCEF vía, pues, internet, vía remota. Muchísimas gracias, el registro es acá, vamos a compartir la página, y bueno, también recordar que si usted quiere hacer comparaciones, pues, de servicios o demás, también en esta misma página le compartiremos la información. Pues, muchísimas gracias, Blanca Alicia. Karina, buen día. Igualmente para ti, gracias.